A continuación, el Mega Sábado. Este es el espacio que necesitaban los artistas. El Mega Sábado. Un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región. Las mañanas de los sábados, ahora son Mega Sábados. Por World Channel Sogamoso, en vivo. Bienvenidos. Amables televidentes de World Channel Latinoamérica, bienvenidos a este gran Mega Sábado, en este retomar actividades durante el año 2017. Super Sábado, Mega Sábado, recargado. Hoy con importantes noticias del turismo, la recreación, de la cultura, porque a partir de hoy vamos a estar en un periplo, en un recorrido por esos municipios del departamento de Boyacá, de nuestra gran provincia de Sugamuxi, que tienen una oferta cultural. Tienen festivales, tienen eventos musicales, esas unidades de cultura, esas secretarías de desarrollo, cultura y deporte que están activadas, porque en este 2017, Mega Sábado, tendrá una serie de variantes en nuestro formato para que ustedes, amables televidentes, todos los domingos, desde las 9.30 de la mañana, estén muy pendientes porque vamos a vivir cómo se crece el turismo en el departamento de Boyacá, esos municipios en donde todos los fines de semana hay una agenda cultural, de recreación. Vamos a tener los recomendados para que ustedes también visiten estas poblaciones, en donde los alcaldes, los mandatarios locales, insistir en que las unidades de cultura también han venido desarrollando una agenda durante el año 2017. De manera que le estamos dando la bienvenida a todos ustedes, amables televidentes, y hoy con grandes sorpresas. La música vallenata, este género que tanto pega aquí en el departamento de Boyacá, de la costa norte de nuestro país, también tendrá escena hoy aquí con herencia vallenata. Y tendremos el grupo sin control, tendremos un cubano, tendremos una movida cultural importante para que ustedes no se despeguen de las pantallas de World Channel Latinoamérica, agradeciéndole a ustedes que lleguen a nuestra sintonía. También tendremos invitados especiales desde la tierra de la Feijoa, la tierra del Sabajón, porque hemos llegado allí, a este territorio boyacense de gran tradición, en lo que hace referencia a la historia, a ese recorrer esas grandes casonas del municipio de Tiba Sosa, y hoy integrantes del gabinete municipal, que hoy nos acompañan, y con un invitado especial. Se trata del señor alcalde de esta población boyacense, se trata de Leonardo Johnny Patiño Quijano, a quien ya le estamos dando la bienvenida, alcalde, gracias por aceptar esta invitación de Megasábado, y hoy el primer programa del 2017, es un honor tenerlos aquí, a todos estos amigos del municipio de Tiba Sosa. Bienvenido, un gran Megasábado aquí, a través de World Channel Latinoamérica. Buenos días, Giovanni, buenos días a todos, a todos los teleoyentes, realmente, pues, para mí es muy grato poder estar presente acá en este canal, realmente nosotros de Tiba Sosa hemos estado, pues, siempre pendientes del tema, lo que tiene que ver con el turismo, con la parte cultural, con todo el desarrollo que tiene nuestro municipio, y también en la parte regional. Muchas gracias, la verdad, por la invitación, y aquí estamos presentes con algunos secretarios que nos acompañan hoy. Bueno, hablemos un poco de lo que ha sido, alcalde, esa trayectoria, esa historia del municipio de Tiba Sosa, en el ámbito cultural, en el ámbito turístico, ya sea que esta población nos viene demostrando que, articuladamente con dependencias de la gobernación, de los mismos entes gubernamentales, ustedes vienen desplegando una gran actividad cultural, obviamente obedeciendo a una tradición que tiene que ver con esa producción de la feijoa, que los caracteriza, y en ese recorrido que hicimos, de ese valor histórico, que tienen muchas casonas allí en esta población boyacense, ¿cómo va ese tema del turismo y la cultura allí en Tiba Sosa? Sí, efectivamente, en el año 2016, logramos vincular a Tiba Sosa como destino turístico a nivel nacional. Este es un trabajo también que se hizo junto con la Secretaría de Cultura de nuestro municipio, y pues Tiba Sosa ha sido reconocida desde hace muchos años un sitio para descansar, para visitar. Realmente tenemos grandes espacios, tenemos grandes cosas que conocer dentro del municipio. Algo que nos caracteriza es el producto de la feijoa, esta fruta, es una fruta muy tradicional en nuestro municipio, de la cual nosotros, pues, allí los productores han venido sacando diferentes productos, diversos productos, lo que tiene que ver con dulces, con sabajones, con mermeladas, un así número de productos que ya son reconocidos a nivel nacional e internacional. También tenemos nosotros durante el año una agenda cultural, de la cual, pues, estamos aquí para empezar a desarrollar ya en los próximos meses, ahorita en la Semana Santa, empezaremos con esta agenda cultural que prácticamente va durante todo el año. Oiga, sí, alcalde, esta Semana Santa que ya está en el planear de los hogares colombianos, nos estamos preguntando qué tendrá cada una de estas poblaciones boyacenses en oferta cultural, en oferta gastronómica, artesanal, y en ese sentido lo que hemos venido promoviendo a través de este megazado de World Channel Latinoamérica es que conozcamos lo nuestro, sentamos, sentamos, tenemos sentido de pertenencia, conozcamos que en el departamento de Boyacá hay una gran oferta, municipios como Tibasosa, Villa de Leyva, Munguí, en un municipio de Tibasosa, en la ciudad de Sogamoso, algunos, algún patrimonio histórico que falta por conocer, y hoy, en este primer sábado, que también estamos saludando a todos nuestros televidentes allí en el sector de Morcá, donde hoy está la gran peregrinación hacia la Virgen de la Ode de Morcá, pues queremos saber qué tiene el municipio de Tibasosa en el tema medioambiental, en el tema de desarrollo turístico, y decirle a todos nuestros televidentes que no se muevan de las pantallas, porque hemos hecho un recorrido por uno de los parques temáticos más importantes de nuestro país, ha venido creciendo, y ahora también tiene gran variedad de fauna y de especies que estuvimos conociendo con nuestro equipo técnico, periodístico y humano del Canal 6 de Cable Oriente, a través de World Channel Latinoamérica. De esta manera, amables televidentes, les damos la bienvenida, vamos a una pausa comercial y ya estaremos regresando con este especial dedicado al municipio de Tibasosa, vendrá herencia vallenata y tendremos sin control música, cultura, artesanía, gastronomía, todo está listo para que despegue este gran Megasábado a través de World Channel Latinoamérica. Estás viendo el Megasábado. Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666. En Mundo Mujer, el banco de la comunidad, créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca. Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca. Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales. Impacto Miniteca. Contactos 310-329-4027. Impacto Miniteca de Javier Vargas. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la Carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666. En Mundo Mujer, el banco de la comunidad, créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo, usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. Continúa viendo el Mega Sábado. Regresamos a este Mega Sábado, amables televidentes, en este retomar del año 2017, en este programa que todos los sábados se emite a partir de las 9.30 de la mañana a través de World Channel Latinoamérica. Y retomamos el diálogo con nuestro invitado especial. Nos acompaña esta delegación del municipio de Tibasosa, que tiene grandes sorpresas, que tiene unos planes para que todos nos gocemos este departamento de Boyacá. Lleguemos a esta provincia de Sugamuxi, que tiene una oferta de festivales, una oferta religiosa, gastronómica, artesanal y turística, para que nos llevemos una idea del por qué estos alcaldes se han empoderado del tema turístico. Ven allí que esta industria sin chimeneas les puede generar recursos a muchas familias, a muchas personas que tienen el renglón del turismo dentro de sus expectativas. Pues, alcalde, nuevamente, retomar aquí este diálogo con usted. Y bueno, hoy, ¿qué traemos? ¿Quiénes nos acompañan del gabinete municipal? Porque es importante conocer el tema económico, cómo está el tema turístico, pero un factor importante es la cultura. ¿Cómo se mueve este tema turístico ahí en el municipio de Tibasosa? Bueno, me acompaña el secretario de Cultura y Turismo, el licenciado Roger Infante. Nosotros estamos desde Tibasosa apoyando bastante esos temas culturales, el tema turístico. Tenemos ahí en nuestro municipio el parque más importante de Colombia, como es Huática, un parque zoológico donde se ha venido trabajando y tiene sus puertas abiertas ya hace muchos años, del cual es uno de los atractivos más importantes. También tenemos la gastronomía en nuestro municipio, tenemos lo más importante, repito, el tema de nuestra fruta tradicional, que es la faijoa, de la cual tienen bastantes productos. También tenemos los senderos ecoturísticos, de los cuales ya tenemos una empresa también privada de Tibasosa que está al frente de este tema, de los cuales los propios visitantes pueden hacer los recorridos por los diferentes senderos de nuestro municipio. Nos acompaña el licenciado Roger, pues él va a darnos la agenda cultural que tenemos para el año 2017. Ya estaremos alcalde entrando en el diálogo con el ingeniero Roger. Empezaremos en el tema de Semana Santa, luego tendremos la parte del Festival de la Faijoa en el mes de junio para el puente de San Pedro, luego vendremos con las fiestas tradicionales en el mes de agosto y terminaremos también con el reinado de la tercera edad en el mes de noviembre y en el mes de diciembre tendremos la parte, lo que es el pesebre, las luces de la parte navideña de fin de año. Entonces, vamos a tener una gran agenda cultural y turística en nuestro municipio para que nos visiten, de toda la parte de nuestro país y también de los extranjeros para que nos conozcan a Tibasosa. Aquí las personas que no lo han visitado, realmente es un pueblo muy hermoso, muy bonito. Yo sé que las personas que han ido, que nos han visitado, se han quedado encantadas y enamoradas de este bello pueblo de Tibasosa. Ya estaremos hablando con el licenciado Roger Infante, él es el secretario de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de esta población boyacense, porque, alcalde, también tenemos invitados especiales. ¿Qué tal usted para la música vallenata? Muy sabrosa la música, es un grupo muy espectacular acá. ¿Algún tema en especial, algún artista especial de este género? No, pero realmente siempre, el inovidable Diomérez Díaz, que es un legendario de la música vallenata. ¿Sabía usted que en el departamento de Boyacá se hace música vallenata y música de calidad? Sí, claro, sí, claro. Sí que en Sogamoso, también acá en nuestra población vecina de Noza, hay unas grabaciones de vallenatas, de las cuales han representado también muy bien a nuestro departamento. Pues, a propósito de esa representación del departamento de Boyacá en este género musical, que es la música vallenata, hoy nos acompañan nuestros amigos de Herencia Vallenata, desde la ciudad de Sogamoso, en este género, de la costa norte de Colombia, que ha sembrado su simiente y que también tiene importantes actividades y una movida vallenata aquí en el municipio cercano, que es la población de Noza, la capital artesanal del departamento de Boyacá. De tal suerte que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a estos amigos de Herencia Vallenata. Bienvenidos. Y bueno, vamos a darle paso a esta agrupación musical que hoy nos acompaña con un tema de la costa norte de Colombia. ¡Para mi tiba Sosa del alma! Ay, compadre Ramón, compadre Ramón, te hago la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar al valle compres de plata Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón ¡Ay, corbuda así, con folclor de la tierra de la maca! ¡Ay, corbuda así, con folclor de la tierra de la maca! Y acompáñenme, acompáñenme A un collar de cumbia, a la cimpera, llevo en mi canto Un ave con Pacheco y un viejo son de Toño Fernández Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de paco Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de paco Pa' que el pueblo vaya helado, besiéndose en ella cante Ay pa' que el pueblo vaya helado, besiéndose en ella cante Y conseguiré, y conseguiré A un indio paromo y su vieja gaita que se le cuenta Historia sagrada que antepasado recuerde esconden Pa' que hermosamente toque y se pica cuando venga Pa' que hermosamente toque y se pica cuando venga Él también tiene leyenda, Juana de Francisco el hombre Ay, él también tiene leyenda, Juana de Francisco el hombre Bueno, esta es Herencia Vallenata Esta agrupación musical que hoy nos acompañan aquí A través de las pantallas de World Channel Latinoamérica Un grupo de la ciudad de Sogamoso Ya estaremos hablando con ellos acerca de la trayectoria De cómo han sido esos inicios de este género de la costa norte de Colombia Que tantos seguidores tienen aquí en el departamento de Boyacá Y hoy también tenemos invitados especiales Ya lo habíamos reseñado en el comienzo de nuestro mega sábado recargado Se trata del señor alcalde del municipio de Tibasosa Leonardo Johnny Patiño Quijano Pero también nos acompaña el licenciado Roger Infante Es el encargado del tema cultural Porque es importante, porque en esta sección del país El municipio de Tibasosa se ha abanderado de estas causas Y es promoción permanente de los medios nacionales e internacionales De esto que hemos llamado la cultura del cultivo de la feijoa, del zabajón Pero también de un atractivo natural, histórico y cultural Del departamento de Boyacá Pues licenciado, bienvenido a Megasábado De World Channel Latinoamérica Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esa agenda? Esos planes que en el tema cultural se han venido desarrollando Durante el 2017 en el municipio de Tibasosa Bienvenido Buenos días Claro, como lo ha manifestado el señor alcalde La Secretaría de Cultura, Preclación y Deportes del municipio de Tibasosa Está desarrollando una agenda turística a lo largo del año Donde inicialmente se está programando el tema que tiene que ver con la Semana Santa Precisamente ayer estábamos en la capital, en Ganato Donde estábamos vendiendo el municipio de Tibasosa Como potencia turística Dentro de todo el recorrido de la provincia del Sugamusi Con los 12 municipios que la componen Donde todos estábamos en ese tema de un intercambio comercial Un intercambio con personas que viven del turismo De que venden nuestra provincia Entonces allí estuvimos dando a conocer los beneficios que tiene el municipio como tal En el tema turístico Entonces, bajo ese orden de ideas El municipio de Tibasosa lanza el tema del ecoturismo Del senderismo, del turismo de naturaleza Y todo lo que tiene que ver con el marco del turismo para la paz La vitrina turística de Anato Ustedes llevaron una gran muestra allá Le dieron a conocer a todos los colombianos y a nivel internacional Del por qué venir al municipio de Tibasosa Esa es una importante noticia porque hay que hacer un esfuerzo económico De todas formas, el licenciado para llegar allá con artesanía Con estos productos, esas muestras gastronómicas Y bueno, es un esfuerzo que también los alcaldes, los mandatarios Hacen año tras año Pero qué viene de aquí en adelante O sea, ya hay un posicionamiento que hemos conocido del municipio de Tibasosa Importante para el tema turístico, gastronómico ¿Hay algún valor agregado que se da con la creación, con el fortalecimiento De escenarios y de espacios como por ejemplo Guatica? Este parque temático que también tiene un valor agregado a esa oferta cultural que ustedes ya tienen Sí, claro, por supuesto Guatica es un parque en su gran mayoría de naturaleza Es una experiencia muy importante donde el turista llega Conoce lo que nos ofrece un parque donde el turista tiene contacto con la naturaleza Con los diferentes hábitats que se han desarrollado dentro de este parque El tema del zoológico Es cierto, bien es cierto que pues normalmente en Boyacá no tenemos un parque Como este está posicionado a nivel turístico Pero también es importante también resaltar las actividades también que se hacen alrededor del parque Como decía, de la parte de las artesanías, de los derivados de la parejoa De la quinoa, que son productos nuevos que se están llamando Que se está abocando de que el agricultor está llamando Todos esos temas ancestrales para volverlos a posicionar con cultivos limpios A partir de eso Y el higo, que es uno de los frutos que también se está posicionando en nuestra región Ya tenemos más de 6, 7 hectáreas sembradas de este producto Bueno, pues ahí está ese valor agregado que tiene el municipio de Tibasosa Porque no solamente se trata de llegar allí a observar ese patrimonio histórico Esas casonas que han venido restaurándose año tras año Sino que también hay toda una agenda cultural de deporte extremo Deporte de aventura, de actividades para pasar en familia durante un fin de semana O un puente festivo, un fin de semana como el que hoy inicia aquí a través de este mega sábado Vamos a observar, alcalde, una nota que preparamos en el parque temático de Huatica Allí, gracias a su creador, el odontólogo Leonardo Mota Pudimos recorrer todas las áreas El área de felinos, de aves, de diferentes especies que se encuentran allí En uno de los sitios que es nuestro recomendado para el día de hoy a través de este mega sábado Y vamos a observar cuál es esa oferta que se tiene desde este parque temático Huatica Finca Aventura, de tal suerte que ahí está uno de nuestros recomendados Para que todos nuestros televidentes de Watch Channel Latinoamérica Estén muy pendientes de ir a conocerlo Porque definitivamente se trata de un espacio natural, de fauna y de flora Que es necesario que socialicemos y que informemos a todos nuestros turistas Que llegan al departamento de Boyacá sobre lo importante que es este parque de Huatica Hola amigos televidentes del Magazine del Oriente Nos encontramos hoy con mi compañero Miguel Hoy ya no estás de camarógrafo, hoy estás aquí acompañándonos en el rod Ya sentí, ya sentí Estamos hoy haciendo una nota para el mega sábado Recuerden que inicia este sábado y todos los sábados de 9 a 11 y media de la mañana Para que ustedes estén atentos Hoy desde la Finca Aventura Huatica Acá en el municipio de Tibasosa Sorprendidos con tantas cosas hermosas, Miguel No, sí, espectacular Mire, de verdad les recomiendo que vengan acá y visiten a todos los televidentes A todo Boyacá, hermoso Vamos a ver un recorrido con nuestro compañero Giovanni Acebeo El presentador de Mega Sao Vamos a ver que nos dijeron algunos cuidadores Cómo es el mantenimiento de estos animales Y para que ustedes estén aquí, no se despeguen Nos encontramos con Felipe Izaza, cuidador del área de felinos de Huatica Bienvenido a el mega sábado de World Channel Y bueno, cuéntenos cómo es la historia, la llegada de estos animales a este sector del departamento de Boyacá Los cuidados y todo lo que se presenta como atractivo para los boyacenses Bueno, mucho gusto Mi nombre es Felipe Izaza Hago parte acá del Zoloí como cuidador Bueno, estos animales como lo que es los tigres y los leones Han llegado por medio de circos Ya que debidamente a una ley que salió Ya no pueden estar en estos lugares Y tenían que ser entregados voluntariamente Pues nuestro parque, como está manejando zonas de conservación muy grandes Y bien amplas, extensas y muy naturales Pues fueron afortunadamente llegados acá Hacia donde nos estamos nosotros Y hemos brindado la mejor comodidad para ellos ¿Qué especies tiene a su cargo aquí en Huatica? Bueno, en este momento yo hago la parte de cuidador de la parte de felinos En este momento manejamos seis especies de felinos Lo que son tigres, leones, jaguares, pumas, ocelote y yaguarundi Siendo dos exóticos y cuatro que habitan acá en Colombia ¿Cuáles son esos cuidados que específicamente se le deben dar a estas especies? Bueno, los cuidados tienen que ser bien precavidos Ya que son animales que son muy delicados Sobre todo los tigres y los leones Por ser animales tan grandes Pero mayormente los cuidados más que todos Tienen que ver con la comida Y pues también como cuidadores El afecto que le tenemos que demostrar a los animales como tal Para que ellos se sientan cómodos con nosotros ¿Un recomendado, un atractivo de Huatica para que todos los boyacenses, todos los colombianos Que nos ven a través de World Channel, vengan a que este sector de Boyacá Conozcan esta reserva natural y animal? Bueno, un atractivo, pues, ¿qué más que venir a Huatica? Tienen que venir a Huatica Huatica es el atractivo, pues, principal en estos momentos A nivel, se puede decir, nacional de zoológicos Y en Boyacá, pues, es una experiencia única Y es muy bonita La verdad, pues, Huatica es el atractivo No hay atractivo principal La verdad, Huatica es todo Además de felinos, ¿qué otros animales, qué otras especies se pueden observar Con los que los televidentes pueden venir a interactuar con ellos? Bueno, acá podemos encontrar Si llegan a venir, pueden encontrar monos Monos cornudos Pueden llegar a venir acá a ver lo que son cisnes negros Tenemos babillas, tenemos bisontes, búfalos Tenemos una gran variedad de animales exóticos Y silvestres de acá, de nuestra tierra Muy bonitos para que se puedan acercar y verlos Que ya es una experiencia muy bonita, de verdad Bueno, televidentes de World Channel En este mega sábado recargado Que inició con todos estos temas que tienen que ver con el turismo Y hoy en esta visita, en este recorrido Por las riquezas y atractivos naturales del departamento de Boyacá Originando desde el municipio de Tibasosa En este parque temático Huática Finca Aventura Nos encontramos con uno de los gestores de esta iniciativa Quien hoy nos acompaña para conocer acerca de la historia De los orígenes y de un proceso que se ha venido consolidando en Huática Se trata del odontólogo Leonardo Mota Doctor Mota, bienvenido a World Channel A este mega sábado Y bueno, la historia Todo ese recorrido de una idea que fue quijotesca Pero que ya hace historia aquí en el departamento de Boyacá Que haya nivel nacional e internacional Sí, gracias a Dios Se está haciendo algo de historia Con respecto a la protección de nuestros recursos naturales De nuestros animales Y sobre todo un sitio de esparcimiento para nosotros Los boyacenses y los visitantes de todo el país Donde pueden encontrar un escenario magnífico Para que pasen un día inolvidable con su familia Este proyecto empezó hace 14 años Que empecé colocando la primera piedra Y empezamos a desarrollar todo el proyecto Poco a poco, paso a paso Porque ha sido desarrollado con recursos propios Entonces el desarrollo ha sido un poco lento Pero gracias a Dios ya tenemos en un 80% construido el parque Estamos ya compitiendo a nivel nacional Con los otros zoológicos de todo el país Y nos están comparando ya con zoológicos grandes, internacionales Y hay muchos conceptos de que en realidad es mucho más bonito Que muchos zoológicos de otros países Y eso nos tiene muy contentos Bueno, definitivamente todo lo que vimos acá en Huática Fue excelente De hecho todo lo que estamos viendo en este municipio de Tibasosa Entonces no se les olvide amigos televidentes Que vamos a estar próximamente haciendo el recorrido completo Giovanni, te le vas a medir al cable ese Sí, claro El deporte de aventura Porque hoy definitivamente por tiempo no lo podemos hacer Pero también hay camping También hay unas zonas verdes Obviamente para las fotografías y las postales de recuerdo familiar No, y nos dijeron que se puede uno casar acá Y que hasta la despedida soltera, la despedida soltero Pero yo ya no puedo jugar, ya estoy casado Entonces ya no puedo No, yo tampoco Yo les dije a ellos que no Que nosotros ya nos tocaba juiciosos Yo sí voy a hacer opción de esa práctica Me recomiendo aquí la luna de mí el compañero Bueno, para todos ustedes amigos televidentes Espero que esta nota les haya gustado Que les haya llamado la atención Y que vengan, que vengan acá a Tibasosa A conocer todas las cosas maravillosas que hay Y a conocer Finca Aventura Huática Continúa viendo El Mega Sábado Bueno, retomamos luego de esta nota Esta nota que le da a conocer a todos nuestros televidentes De World Channel Latinoamérica Todo lo que tiene que ver con este parque temático Huática Este zoológico y esta finca de aventura instalada En el Valle de Sugamuxi En este bello departamento de Boyacá Y ustedes acaban de llevar una idea Amables televidentes de lo que deben conocer Es llegar al municipio de Tibasosa A cinco minutos queda esta finca natural Allí pueden observar ustedes especies Especies, ya lo observamos Tigres, jaguares, nutrias, aves Digamos que es un gran plan Que hoy les proponemos a ustedes Para que lleguen allí al municipio de Tibasosa A unos precios módicos con toda su familia Y de esta manera sepamos Que es lo que tenemos en esta zona de nuestro país En materia de turismo Y regresamos aquí a nuestros estudios centrales En vivo y en directo Este mega sábado recargado Que hoy llega con música vallenata Nuevamente un aplauso para nuestros amigos De Herencia Vallenata Gracias muchachos por acompañarnos Es talento boyacense Talento que surge de un género Que también está muy en los corazones En el sentimiento de todos los boyacenses Vamos a hablar con ellos A interactuar, a conocer un poco de la historia Y la trayectoria de Herencia Vallenata Y pues bueno, en primera instancia Saludamos a Juan Pablo Mojica De una dinastía de acordeoneros De vallenateros del departamento de Boyacá Que hoy posicionan este género Juan Pablo, bienvenido a Mega Sábado Y bueno, cuéntenos un poco de la historia De este grupo que hoy nos acompaña Aquí en Watch Channel Latinoamérica Bueno, muchas gracias Ivani Primero que todo, gracias por la invitación Es un honor para todos nosotros Estar aquí en su programa El grupo surgió hace aproximadamente un año Y estamos tratando de interpretar el vallenato De una forma como se debe hacer De una forma muy armónica, muy bonita Nuestro grupo se compone de Todos somos, venimos de trayectoria de músicos Por eso decidimos colocarle ese nombre Y bueno, estamos aquí para animar un poquito su programa Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos Y bueno, Gilbert Gilbert es el bajista de este grupo de Herencia Vallenata Gilber, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, sí, buenos días Aquí como integrante del grupo Ya llevamos un año, como lo dijo la compañera Juan Pablo Y no, estamos impulsando este género Que es muy bonito Bueno, Gilbert ¿Por qué el género vallenato? ¿Por qué no otra clase de música? ¿De dónde es usted en primera instancia? Yo, yo soy de, soy llanero Yo soy del municipio de Arauca Pero pues se lleva el vallenato en la sangre Porque mi familia es de Aguachica, César Entonces se lleva el vallenato en la sangre O sea, cambiamos el arpa, el cuatro, la bandola Por el bajo Y bueno, ¿cómo les ha ido esto de promocionar un género musical Que tanto gusta también el departamento de Boyacá? Pues sí, pues como un año Pero pues vamos bien Vamos con un paso firme Impulsando el género y el grupo Bueno, sí, aquí es lo que observamos Gran talento Vamos a hablar con el cajero de este grupo Herencia Vallenata Se trata de Rubén Darío ¿Cómo van las cosas? Rubén Darío, bienvenido a Megazaba Buenos días para todos los servientes Muy bien, las cosas van muy bien Yo provengo del municipio de Nopsa, Boyacá Se hace el mejor festival a nivel del interior del país Pues en Nopsa se ve eso allá hace más de 30 años Tenemos el festival Vallenato Y pues en el Vallenato estamos porque No sé, le nace a uno en el corazón Sí, ya cuando uno se mete en el cuento Conoce historias, conoce personajes Pues es algo agradable, algo que le llegue a uno al corazón Bueno, Rubén, pues ese es otro de los integrantes de Herencia Vallenata Un género musical, el Vallenato que también se ha posicionado a través de nuestro canal World Channel Latinoamérica Y bueno, vamos con el cantante Luis Guillermo Vázquez Luis Guillermo, bienvenido a Megazaba Y bueno, hablemos un poco de ese posicionamiento del grupo ¿Cómo les ha ido recorriendo el departamento de Boyacá? Todos estos sectores en donde dicen, bueno, en la música Vallenata Y pues Herencia Vallenata llegando allí En ese recorrido, sobre todo De esos seguidores que ya tienen ustedes Bueno Giovanni, muchísimas gracias Muy buenos días a todos los televidentes Pues agradecidos por estar acá en este canal Te cuento Giovanni que ha sido muy buena la acogida Hemos estado en diferentes municipios Del departamento de Boyacá El Vallenato es un folclor Que se lleva en la sangre de todos los colombianos Los Bellas Ancias pues obviamente no nos quedamos atrás Y hemos hecho de este grupo una agrupación Que se ha basado en el vallenato antiguo En el vallenato que se hizo de verdad con el corazón En ese vallenato clásico, en ese vallenato del alma Y por eso como decía mi compadre Juan Pablo Lo que ha caracterizado a Herencia Vallenata Es que nosotros no nos hemos salido de la línea bonita Esa línea expresiva que le canta bonito a la mujer A pesar de que haya canciones de despecho Se le canta lindo a la mujer No hay que maltratar a la mujer, hay que quererla Giovanni Ni más faltaba, estamos aquí para eso Yo soy del municipio de Mongua Mongua es netamente carranguero por ejemplo Por decirlo así Pero todos desde pequeñitos hemos escuchado canciones lindas Como estas canciones de Diomedes Díaz De los Zuletas, las canciones que nos llegan al alma Y claro que sí, estamos promocionando Este género por todo Boyacá Y esperemos que sigamos por el rumbo que vamos a llevar Y sabemos que van muy bien porque tienen talento Entonces él es Luis Guillermo Vázquez El cantante de Herencia Vallenata Vamos a hacerle el micrófono A nuestro huacharaquero Andrés Pérez Andrés, bueno ¿Cuántos años en la música Vallenata? Giovanni, que todo muy buenos días Gracias por la invitación Pues yo, la familia mía Somos músicos Tengo un primo que es Rey Vallenato Bueno pues éxitos Entonces, también Andrés Pérez Es una herencia de Vallenata, Juan Pablo ¿Y con qué vamos? Porque nuestros televidentes quieren escucharlos Otro tema importante Para que no se muevan ustedes de nuestras pantallas Porque ya también vendrá sin control Otra agrupación musical Giovanni, para complacer a nuestro querido alcalde Del municipio de Toyalosa Una canción de Diomedes Díaz Vamos con este temita hermoso Que se llama Sin Medir Distancia Bueno, ahí está Herencia Vallenata Un aplauso para ellos Seguimos aquí en este megasado De World Channel Latinoamón Y la herida que siempre llevo en el alma No cicatiza Inevitable me marca la pena Es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fin Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras Las traiciones No importa que nunca encuentre corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Siguiendo el alma Siguiendo el alma La eternidad Siguiendo el alma Siguiendo el alma La eternidad Ay, es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega la hora de partir Sin medir Sin medir distancias Y ni sombra quedará De aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor De aquel amor Y ni sombra quedará Me dijo De aquel amor Los ojos Y no lejos Sin medir distancias Y o la que se divide De aquel amor De aquel amor De aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor No quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que nos separa Me hiere Su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Hoy ni mi desvejo Rayito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Te vale el canto a mi queja Amigos que me conocen me dirán Qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos Llenos de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Ahí se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Ay, eh, muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de vivir sin medir distancias Y ni sombra quedará De aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor Y ni sombra quedará De aquel amor Estás viendo El Mega Sábado Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Meslas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job Ofrece valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Egreso Trabajos en altura Cardiovascular Visiometría Y calificación por invalidez Exámenes de fonaudiología Para niños Jóvenes Adultos Y adultos mayores Audiometría Terapias de lenguaje Toma de sangre Y toda clase de exámenes Para estudio y trabajo Medical Job Integrando todos los servicios De salud ocupacional Con profesionales en medicina Ocupacional Fonoaudiología Y bacteriología Con equipos De última tecnología Estamos En el centro comercial Meditrópolis 2 Locales 123 226 Y 228 En la calle 14 Número 1043 En Sogamoso, Boyacá En Sogamoso, Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora de almuerzo Una experiencia Inolvidable Y placentera Con sazón casera Y una atención esmerada Por sus propietarios Los espera Carol Restaurant Para disfrutar De platos ejecutivos saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces Y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurant Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Ver día a día El progreso de Sogamoso Y de su gente Es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10 Número 1114 Parque La Villa Al lado de la catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer El Banco de la Comunidad Créditos, cuentas de ahorro Y CDT's Al alcance de los colombianos Juntos Construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mundo Mujer La mejor inversión para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia se unen Para revolucionar El marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos de su inversión Continúa viendo El Mega Sábado Seguimos pasando Este Mega Sábado Con música Con cultura Con importantes acciones Que se desarrollan En los municipios boyacenses Y es por ello Que retomamos El diálogo Con el señor alcalde Del municipio De Tibasosa La tierra de la Fijoa Del Sabajón Ahora con grandes Atractivos turísticos De unas bellas casonas Que han sido Objeto de restauración Para que todos los boyacenses Todos los colombianos Y a quienes nos observan A través de Facebook En Estados Unidos En gran parte del mundo Puedan llegar aquí A esta tierra Y ya tengan un referente De lo que pueden hacer aquí Como atractivo turístico Alcalde La estamos pasando Muy bien Aquí en este Mega Sábado Claro Por supuesto Algo muy interesante Con esta agrupación Vallenata Herencia Vallenata Aquí de Boyacá Todos Y aquí uno ve Cómo se mezcla Diferentes municipios Y departamentos Efectivamente Nosotros en Tibasosa El año pasado Logramos Con el departamento De Boyacá Gracias a Nuestro gobernador El ingeniero Carlos Amaya Las buenas relaciones Que hemos tenido Entre el municipio De Tibasosa Y el departamento De Boyacá Logramos unos recursos Para restaurar La casa De la tesorería La casa que queda Ubicada en la esquina Del parque Al lado de la alcaldía Esta casa pues Data del año De mil ochocientos Más o menos Cincuenta De lo cual pues Querimos Poder recuperarla Fue así como Por medio De la gobernación Nos colaboraron Con un recurso De doscientos cuarenta Millones de pesos Y el excedente Pues por parte De la alcaldía Logramos también Unos recursos Para esta restauración El propósito es Tener ahí Hacia el futuro Pues la oficina De cultura y turismo La secretaría Lo mismo también Volver a retomar Como bien es La casa de la tesorería Volver nuevamente En lo posible Tener la secretaría También ahí De nuestra secretaría De hacienda También tenemos Otros sitios Importantes de turismo Como es la Hacienda Suezcuna Aquí ubicada En la recta De Suezcuna Acá al lado Del cementerio De la esperanza También tenemos La hacienda marinera En la vereda De Ayalas Tenemos el museo De arte religioso Un museo que está En las propiedades Del territorio Del municipio De Tibasosa También invitarlos Para que lo visiten Son unos escenarios Donde las personas Pueden ir Y engrandecer Y enriquecer La parte cultural También tenemos El tema de senderos Lo reitero Porque la verdad Cabe resaltar Que venía trabajando Una familia De hace muchos años En la minería Como es la familia Sea Alberto Mauricio María Elena Y ellos ahora Crearon una empresa Que se llama Tivatours Donde ellos Están trabajando Y están convocando A los turistas Y a los propios Y visitantes Para que hagan Estos recorridos Cabe resaltar Ese esfuerzo Que está haciendo Esa familia Porque uno ve Que ellos venían Toda la vida Dedicados al tema De la explotación minera Y en este momento Están dedicados Al ecoturismo Cambiaron totalmente De un 180 Dieron un giro De 180 grados En la parte ambiental Y para nosotros Y para mí Como autoridad Es algo muy satisfactorio En ver Que nuestros pobladores Están retomando Y están tomando Conciencia En la parte ambiental El año pasado Logramos adquirir Cinco predios En la parte alta Importantes Para la conservación Del medio ambiente Esto hace que Nosotros también Apuntemos A la parte De la generación A los cuerpos De agua Que se generan Queremos también Recuperar De la parte alta De ecuática Estos sectores El año pasado También se logró Con el ministerio De medio ambiente Incorporar Tibasosa Dentro de la zona De páramo Ya que antes No teníamos Nosotros Esa connotación Como páramo Ahora sí Ya está Tibasosa Vinculada Dentro de la zona De páramo También gracias A la corporación De Boyacá Esto hace que Realmente Le apostemos más Al tema ambiental A la conservación Y a la generación De agua Que es allí Donde está Naciendo prácticamente El agua Para nuestro municipio Alcalde Ese tema Medioambiental El tema turístico Los mismos intercambios Económicos Pasan por alguna serie De convenios De interacción Con otros municipios Casi que ver Una zona metropolitana ¿Cómo le ha ido a usted En esos intercambios De proyectos De procesos De acuerdos Para que también El municipio De Sogamoso Pueda hallar En Tibasosa Un aliado estratégico Sí, efectivamente Nosotros En compañía De los otros 12 alcaldes De la provincia De Sogamoso Hemos estado Trabajando Adelantando Proyectos En común Regionales Tenemos una gran Una gran problemática A nivel regional Que la única solución En verdad Que el doctor Sandojón Ha estado También muy Interesado En que esto Se dé Hacia el futuro Como una zona Metropolitana Donde podamos Vincular a todos Los municipios No solamente En la parte Turística Sino también En la parte De resolver problemas Como el tema De los servicios Públicos El tema De la misma Problemática De las basuras Que tenemos A nivel provincial Es algo que Va a dar Un gran Una gran importancia Si lograra Realizar esta zona Metropolitana También tenemos El tema El transporte Tenemos también El tema El tema Industrial O sea Son bastantes Componentes Que se harían Engrandecer La provincia Como tal Uno tiene que pensar Como mandatario Que no ser egoísta Con los demás municipios Sino que al contrario Pensar en grande Y poder pensar Que logramos Logrando una zona Metropolitana En la provincia De Zogamuxi Eso engrandecería Y fortalecería Bastante Los municipios No importa Si son pequeños O si son grandes Bueno pues Esas son las ideas Es la articulación Que se viene Estructurando Desde el municipio De Tiba Sosa En contacto Con los demás Mandatarios locales Temas de cultura De turismo Temas Que son transversales Como El económico Sabemos que En el municipio De Tiba Sosa También se encuentra Esta cooperativa De productores De este centro De acopio El más grande De la provincia De Zogamuxi Ubicado allí Y es necesario Que también Los mandatarios Locales Se pongan de acuerdo Para que esas reglas De juego Lleguen a un desarrollo Económico Pues alcalde Bueno ya estaremos Nuevamente con usted Porque hoy también Venimos en este Megasábado A escuchar la música De herencia Vallenata Esa herencia Que han venido Ellos cultivando De este género De la costa norte De Colombia Que tanto arraigo Tiene aquí En la ciudad De Zogamoso Y el departamento De Boyacay Bueno vamos a preguntarle A la vocalista De herencia Vallenata A Luis Guillermo Vázquez Con que tema vamos Para que todos Nuestros televidentes No se muevan De las pantallas De Bo Channel Latinoamérica Claro que yo Vamos con un temita Del ritmo merengue Del ritmo sabroso Vallenato También El grande Humedias Que dice de la mejor manera Y que lo entona Juan Pablo Mojica Así Si supieras lo orgulloso Que me encuentro Al comprobar Que yo soy tuyo Y tú eres mía Ay si supieras lo orgulloso Que me encuentro Al comprobar Que yo soy tuyo Y tú eres mía Lo que pasa es que hoy Si lleva garantía Porque nunca había pensado Lo que ahora pienso Yo no soy como el marido Que tenía Que te daba solo pena Y sufrimiento Ay yo no soy como el marido Que tenía Que te daba solo pena Y sufrimiento Vamos Mojica Ahí te suplico Que me diste Y reconozca Lo que yo contigo he sido Y lo que soy Ahí te suplico Que me diste Y reconozca Lo que yo contigo he sido Y lo que soy Todo lo que te he ofrecido Te lo doy Te lo hablo En forma clara Y cariñosa Me he venido a despedir Porque me voy Pero aquí en mi corazón No cabe otra Ay me he venido a despedir Porque me voy Pero aquí en mi corazón No cabe otra Yo he venido a suplicar De vida mía Porque quiero que en mi mambo Un largo tiempo Para así poder colmarte De alegría Dando el modo De aliviar Mi sufrimiento Te repito Que hoy se lleva Garantía Porque nunca había pensado Lo que ahora pienso Y te repito Y te repito Que hoy se lleva Garantía Porque nunca había pensado Lo que ahora pienso Por ahí está el aplauso Para nuestros amigos De Gerencia Vallenata Muchas gracias Muchachos Oigan No sabíamos Que en el departamento De Boyacá Desde la ciudad De Sogamosos Hicieron vallenato Como el que ustedes Hoy nos están dando A conocer La verdad es que Hablando con el señor Alcalde del municipio De Tivasosa Uno se lleva sorpresas Alcalde A veces dice Bueno quiero una serenata Ranchera Quiero una serenata De son cubano Por ejemplo Ahora nuestros amigos De Sin Control También hay son cubano Hay bossa nova Hay talento Desde diferentes géneros Musicales El año anterior También en nuestras emisiones De Megasábado Nos encontrábamos con grupos De rock Que ya han estado En Rock al Parque En eventos internacionales Y desafortunadamente Los desconocemos Aquí en nuestro departamento De Boyacá En el municipio de Tivasosa Imagino que también Hay gran talento Alcalde Muchos grupos Por ejemplo ¿Qué géneros hay? Si efectivamente Hay unos jóvenes Que también han venido Trabajando en el tema De la música Es apoyarlos También nos estamos Tanto apoyándolos En las festividades Que se hacen Los tenemos en cuenta Para que nos participen Porque es que hay que Intivar a los propios A los nuestros ahí Dentro de la región Y del municipio Algunas escuelas De formación cultural Con base a esto Pues las escuelas De formación cultural Están fundamentadas En el quehacer Campesino Las escuelas de formación Hay una que Como nombre lo lleva Del maestro Jorge Velosa La escuela de formación Carranguera Que el próximo mes Vamos a entrar A trabajar de nuevo Con ella Ya el año pasado Se trabajó Con esta escuela Ya tenemos resultados Por los cuales Estamos dando resultados Dentro de las festividades Niños y niñas En cuanto al quehacer Campesino Entonces se está fortaleciendo Demasiado esta escuela En ese sentido También la fila armónica Estamos mirando El tema de vientos Cuerdas pulsadas Cuerdas frotadas Percusiones y vientos Que también empezamos La escuela de formación El próximo mes Bueno ahí están Las noticias Buenas e importantes Desde el municipio De Tivasosa Para que quienes Nos observan allí A través de las pantallas De World Channel Latinoamérica En esta población Boyacense Se inscriban A estas escuelas De formación cultural Que a través De esta dependencia Se vienen promocionando Y bueno alcalde Hoy tenemos sorpresa Para todos nuestros Televidentes A través de Facebook Pueden ingresar Pueden generar Sus mensajes Dar a conocer Sus inquietudes Porque hoy tenemos Unos tickets De ingreso A este parque temático De Huática Vamos a rifar Vamos a entregarle A todos nuestros Televidentes Estos tickets Y adicionalmente Alcalde Se viene El día de la mujer Y que mejor Que una serenata romántica Que mejor Que una cena romántica En uno de estos sitios Que se abre al público Y que ha venido Prestando Gran, gran, gran Gran servicio Allí en el municipio De Tibasosa Usted nos trae Dos Dos Importantes noticias A todos los televidentes De World Channel Latinoamérica Si efectivamente Agradecerle al doctor Leonardo Mota Y le digo también Él es el propietario Del parque temático Nos Obsequió Cinco pases Para las personas Que estén aquí Vinculadas con el canal Para que vayan Y visiten acá Este parque temático Igualmente también Tenemos Dos cenas románticas Para el Restaurante Boyacá Real También nosotros Vinculados Ahí con la gastronomía Del municipio Entonces las personas Que comuniquen Con el canal Para que puedan Obtener Estos dos Tres pases Dos de comida Y los cinco De la parte Del Guatica También Invitarlos Tenemos En gastronomía Diferentes Tenemos Lo que se compone De la parte De asaderos De carne Aquí La ruta A la carne Desde la vereda Peña Negra De toda la Germania Pasando por Santa Teresa Toda esta zona Que existe también Acá la vía De Tibasosa Sogamoso Tenemos grandes Restaurantes Asaderos Para que también Visiten Y puedan Deleitar De esta gastronomía Tibasoseña A propósito De restaurantes Y asaderos Alcalde Hemos recorrido La semana anterior El municipio De Tibasosa Y hemos visitado Varios de estos Restaurantes Instalados En casonas Antiguas Que han sido Objeto de remodelación Y el ambiente Allí es definitivamente Muy romántico O sea Con antigüedades Con una serie De variantes Que son diferentes A otros restaurantes Que hay en el departamento De Boyacá Y hemos visitado Uno de esos De esos sitios Que definitivamente Tenemos que conocer Y es el recomendado De hoy En este mega sábado En este retomado Del año 2017 Se trata De el restaurante Tibijay Comida Fusión Y estuvimos hablando Con su propietario Se trata de Julio César Molano De su administrador Julio César Molano Y nos dio a conocer De donde surge Toda esta idea De la comida fusión Nuestro recomendado En el mega sábado En este mega sábado Recargado Hoy Tiene que ver Con uno de los sitios Que hay que visitar Definitivamente Aquí en el municipio De Tibasosa Se trata De Tibijay El restaurante Cocina Fusión Y el invitado En mega sábado Para que nos comente Por qué visitar Este restaurante En el municipio De Tibasosa La tierra De la feijoa Es Julio César Molano Administrador De Pibijay Bueno Digámosle a todos Nuestros televidentes Por qué tienen que venir Y cómo es esto De la cocina De la cocina fusión Bueno Giovanni Muchísimas gracias Pues la idea Es que Tibijay El restaurante Cocina Fusión Se promocione Como una experiencia Para que se vengan Acá a vivir Pues muchas cosas Se hace una fusión No solamente De sabores Sino de diferentes Bueno Diferentes experiencias Diferentes estímulos La música También Pues es revivir Diferentes cosas Desde lo moderno Hasta lo Ya antiguo Y se fusiona Precisamente Acá en este lugar Entonces la idea Es que los invitamos Para que vengan Y disfruten Esta experiencia Bueno Algún plato Para sugerirle A todos nuestros Televivientes Dentro de esos menús Que son internacionales Y que además Han ganado varios premios Pues les queremos Ofrecer el Pibijay Que es el plato Ganador en el 2015 Acá de un concurso Que se hizo De gastronomía En el festival De la Feijoa Que se hace En junio y julio Aproximadamente Y ese plato Pues es un lomo fino Con una crema De frutos de mar Y algunos acompañamientos Bueno Para el Día de la Mujer Una fecha especial Para celebrar en familia Celebrar con Con esas mujeres Que tanto nos han Dado alegrías Que nos han apoyado ¿Qué se tendrá Aquí en Pibijay? Bueno Acá se les va a dar Algo especial Se les va a dar Pues un detalle Que pues es una Una rosa Se les va a regalar Y algunos Algun postre en especial Que es un Un postre Pibijay Finalmente ¿Por qué venir a Pibijay? Porque es una experiencia Que no van a encontrar En ningún otro lugar Es una experiencia Que va a fusionar Muchas, muchas cosas Continúa viendo El Mega Sábado Bien, ahí teníamos La nota Con Julio César Molano Él es administrador De este restaurante Pibijay Comida Fusión Hay que ir a visitarlo Alcalde Yo creo que usted Pues también ha tenido La oportunidad De saborear Ese menú De Pibijay Y bueno De todos estos Restaurantes Que se nos Se nos Pasan Digamos Todos los días Allí A los habitantes Del municipio De Tibasosa Pero también usted Hablaba de la ruta De la carne La recta San Rafael Yendo hacia el municipio De Uitama Donde también Encontramos Asaderos Dentro de este proceso Que ha venido construyendo La Cámara de Comercio De la ciudad De Sogamoso Y aprovechar también Para enviarle un saludo A Lirio Pereira El concejal de la ciudad Del municipio De Tibasosa Que también Ha venido Incursionando En este tema De empresario De uno de los asaderos También importantes De Tibasosa Como es Zafarrancho A él un saludo A todas las personas Que hicieron posible Que hoy Que pudiéramos Hacer este especial Emitir este especial Del municipio De Tibasosa También agradecerle Obviamente A todo el equipo De gobierno Que le acompaña Hoy aquí En World Channel Latinoamérica También a Camilo Nuestro jefe de prensa Y a todas las personas Que hacen posible A Herencia Vallenata A ustedes Amigos de Herencia Vallenata Lo llevamos en el corazón En este Comenzar el año 2017 Y vamos a cerrar Con broche de oruna De las canciones Que son De autoría De nuestro vocalista De Herencia Vallenata Un tema Inédito Y bueno Vamos a despedirlos Con un fuerte aplauso Gracias amigos Puertas abiertas Bueno Luis Guillermo Claro que si Este temita Giovanni Me decía El doctor Leonardo Batinho Un temita De los buenos Pues es un temita De mi autoría Que le compuse A mi esposa La cual ha sido Novia desde mi colegio Imagínense Entonces Es una historia muy bonita Que espero les guste Mucho aguante Mucho aguante El mío si Giovanni Yo nunca pierdo La esperanza Porque es lo último Que se puede perder El tiempo borra Los recuerdos Y en su camino Nos hace envejecer El tiempo borra Los recuerdos Y en su camino Nos hace envejecer Ay pero hay cosas Que el tiempo Nunca borra Como el amor Verdadero Que nos deja enriquecer Esa que nace En la inocencia Cuando no hay Preocupaciones Ni traiciones Que temer Esa que nace En la inocencia Cuando no hay Preocupaciones Ni traiciones Que temer Y para no ir Muy lejos Así nació El amor De los dos En un colegio Ser mi amiga Tú mi Diana Santa María Ahí el agua corre por el río, es imposible hacerla retroceder Así las cosas que vivimos nunca regresan ni volviéndolas a ser Así las cosas que vivimos nunca regresan ni volviéndolas a ser Y por eso no estoy arrepentido de vivir lo que he vivido con esta bella mujer Que me ha aguantado los caprichos, los errores producidos por mi idiota inmadurez Y hasta puso el sacrificio de ofrecer su juventud para una niña tener Y esta vida y la otra yo se la debo a Diana María Porque no olvidó a pesar del tiempo mis alegrías Y porque perdonó todos los errores que yo tenía Y porque perdonó todos los errores que yo tenía Bueno, el aplauso para nuestros amigos de Herencia Vallenata Hoy nos han visitado los estudios de World Channel Latinoamérica Recordarle a nuestros televidentes que esta es una señal en vivo y en directo No es pregrabado, es un esfuerzo que hace obviamente todo el equipo técnico, periodístico El tema de ejecutivos de ventas de World Channel Latinoamérica Para llevarle hasta sus hogares a través de nuestras pantallas La oferta cultural turística porque de aquí en adelante Y bueno, lo que viene de aquí en adelante es más música De tal suerte que ya le vamos a dar paso al grupo sin control Hola a ustedes, los despedimos muchachos de Herencia Vallenata Y bueno, alcalde, ya al cierre de este diálogo con usted También nos acompaña la secretaria de Desarrollo del municipio de Tibasosa Nos ha visitado también para darnos a conocer algunas notas que tienen que ver Algunos aspectos que tienen que ver con esas gestiones que se desarrollan allí Desde este sector del departamento de Boyacá Se trata de la secretaria de Desarrollo, Agropecuario y Medio Ambiente, Ana Judit Guarín Y de Camilo Gómez Díaz, que es el jefe de prensa Y del director del Fondo de Vivienda, Emiro Granados A ustedes muchas gracias por acompañarnos, bueno, alcalde Minutos finales, recomendado para este fin de semana Municipio de Tibasosa, que viene de aquí en adelante en ese tema turístico Bueno, a todos los oyentes, los televidentes En verdad, invitarlos y a todas las personas que de una u otra manera Ven a Tibasosa como un destino turístico para que los visiten Cada fin de semana se hacen, digamos, presentaciones dentro del marco De cada evento que se desarrolla, cada sitio, cada restaurante, cada parador Donde ustedes pueden disfrutar de esta tierra tan hermosa como Tibasosa El parque, nuestro parque principal ha sido un atractivo muy grande para el turista Igualmente sus casonas, las calles Tenemos diversos escenarios que ustedes pueden realmente visitar Y pueden visitarse de este pueblo tan hermoso como es Tibasosa Los invito para que los visiten Siempre tenemos las puertas abiertas para recibirlos En la administración también estamos atendiendo Los estamos prestos para cualquier inquietud Para poder cada vez ser mejores y atenderlos mejor a todos los oyentes Entonces, gracias Giovanni, gracias por esta invitación Quedo muy grato con ustedes Agradecerle también al concejal Alirio Que fue el que hizo el contacto Para que pudiéramos estar hoy acá en esta mañana de hoy Agradecerle al equipo de trabajo que me acompaña Y a todos invitarlos para que conozcan A este bello municipio de Tibasosa En el centro de Hoyacán Bueno, este también es el agradecimiento Para el licenciado Roger Infante Y bueno, seguimos aquí en este megasado Que tenemos más notas culturales Más música Ya desde el grupo sin control Vamos a una pausa comercial Y al regreso les estaremos diciendo Les estaremos dando a conocer Cuál es la metodología para hacer entrega De estos pases, de estos tickets Que pueden ustedes lograr Para ingresar a este parque temático de Iwoka Y además de esta cena romántica Que se estará entregando Para que vayan a Boyacarreal Este restaurante importante Allí en el municipio de Tibasosa Pausa comercial Y ya regresamos en este megasábado Recargado 2017 Estás viendo El megasábado En Sogamoso, Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora de almuerzo Una experiencia inolvidable Y placentera Con sazón casera Y una atención esmerada Por sus propietarios Los espera Para el restaurante Para disfrutar De platos ejecutivos saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Número 1508 Ver día a día El progreso de Sogamoso Y de su gente Es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10 Número 1114 Parque La Villa Al lado de la catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea gratuita Nacional 018-910-666 En Mundo Mujer El Banco de la Comunidad Créditos, cuentas de ahorro Y CDT Al alcance de los colombianos Juntos Construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Mundo Mujer Centro de Servicios De Salud Ocupacional Médica Job Ofrece Valoraciones médicas Exámenes de ingreso Periódicos Egreso Trabajos en altura Cardiovascular Visiometría Y calificación por invalidez Exámenes de fonaudiología Para niños Jóvenes Adultos Y adultos mayores Audiometría Terapias de lenguaje Toma de sangre Y toda clase de exámenes Para estudio y trabajo Médica Job Integrando todos los servicios De salud ocupacional Con profesionales En medicina ocupacional Fonoaudiología Y bacteriología Con equipos De última tecnología Estamos En el centro comercial Meditrópolis 2 Locales 123 226 Y 228 En la calle 14 Número 1043 En Sogamoso, Boyacá Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mezclas en vivo Eventos sociales Y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310 329 4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión Ver día a día El progreso de Sogamoso Y de su gente Es nuestra recompensa Encuéntranos en la carrera 10 Número 1114 Parque La Villa Al lado de la catedral Contáctanos al teléfono 773-2052 O en nuestra línea Gratuita nacional 018-910-666 En Mundo Mujer El Banco de la Comunidad Créditos, cuentas de ahorro Y CDT's al alcance De los colombianos Juntos Construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia De lenguaje Toma de sangre Y toda clase De exámenes Para estudio Y trabajo Medical Job Integrando todos los servicios De salud ocupacional Con profesionales En medicina ocupacional Fonoaudiología Y bacteriología Con equipos De última tecnología Estamos en el centro comercial Meditrópolis 2 Locales 123-226 Y 228 En la calle 14 Número 1043 En Sogamoso, Boyacá Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Meslas en vivo Eventos sociales Y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing Publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión Continúa viendo El Mega Sábado Seguimos aquí En este Mega Sábado A través de World Channel Latinoamérica Amables televidentes A ustedes Gracias por estar allí Detrás de sus pantallas Observando toda esta movida Cultural Toda esta movida musical Y adicionalmente Conociendo este departamento De Boyacá Porque algo que tenemos Como principio fundamental De este Mega Sábado Es que en el 2017 Estaremos visitando Todos sus municipios Estaremos en La Abranza Grande Estaremos aquí En la provincia de Sugamuz En Tibasosa En el municipio de Iza En Mongui Bueno conociendo Todas las tradiciones Gastronómicas Culturales Artísticas Y a todos Los cantantes Esos talentos Ya consagrados Los nobeles Los que hasta ahora Inician Pues decirles que aquí Estaremos muy pendientes De recepcionar Sus peticiones Para que nos contacten Y de esa manera Puedan estar ustedes aquí En nuestros estudios De World Channel Latinoamérica De tal suerte Que puedan ustedes También mostrarse Esta es una vitrina Cultural Vitrina Para la pintura Para las artes Para la música De tal suerte Que les estamos haciendo Ese llamado Para que ustedes Se dirijan A la dirección De World Channel Latinoamérica En la calle 16 A número 9 A 87 Aquí en la ciudad de Sogamoso Cerca a la registraduría Nuestra sede viene Se inscriben Y de esa manera Podrán ustedes Estar aquí Los sábados Presentación musical En vivo Y en directo Gracias también Al concurso Y el apoyo De Impacto Miniteca De Javier Vargas Muchas gracias A Javier Vargas De Impacto Miniteca Al 310-329-4027 Lo pueden contactar Uno de los mejores sonidos Del departamento De hoy acá De la ciudad de Sogamoso Quien apoya también Todo este proceso Televisivo De World Channel Latinoamérica Y bueno Que mejor que iniciar Este primer sábado Del mes De Marzo Para que todos Nuestros televidentes También se programen Hoy Es un momento Para decirles Que los primeros Sábados Se puede ir Al centro poblado De Morcá Allí la virgen De la O de Morcá En esa romería También Pues se ofrece Como una oferta Cultural y turística De la ciudad de Sogamoso Y el departamento De Boyacá Y bueno También hemos recibido Llamadas Mensajes Preguntando Por la metodología Darle la bienvenida Al grupo Sin control De la ciudad de Sogamoso Son profesionales En varias áreas Del conocimiento Pero han elegido La música Como uno De sus hobbies Y hoy los tenemos Aquí como invitados Especiales En este mega sábado Los recibimos Con un fuerte aplauso Y bueno Vamos a iniciar Con uno De los géneros Que también Están posicionándose Aquí en el departamento De Boyacá Los géneros Del reggae Y también tendremos Música de son cubano Y bueno Bienvenidos muchachos Y bueno Las pantallas De Bochanes Son para ustedes Vamos a iniciar Con qué canción Y de qué género Este es un reggae Tiene por título Soy nativo Y habla de nuestro Medio ambiente Bueno un aplauso Para ellos Ellos son sin control Soy nativo De esta tierra Y de la civilización De prenecios Malos Que ven la situación Destruyendo ese mundo Que el Señor nos dejó Destruyendo los pilares De la civilización Ya no hay respeto Ni siquiera Por un hermano Ya ni siquiera Nos dejamos Como hermanos Pero es más fácil Olvidar Los que van quedando atrás De echarlos Descojarlos Hasta su dignidad La miseria No te cuenta Párate poco a mirar Hay caminos Que te muestran El oscuro La realidad El que siento yo Sin control Está presente Y va pa' frente Hoy Pensamiento disidente El que no entiende Hoy Es un dirigente Ser vigente Soy testigo De que es tan caliente Hoy Es tan caliente Hoy Es tan caliente Hoy Combatir no es tener bombas Es más bien Educación El respeto Insano Tembló en el corazón El gobierno De uno mismo Es a la revolución Unidad Verdad Justicia Que abraza Dominación Ya no hay respeto Ni siquiera Por un hermano Ya ni siquiera Sus culturas Respetamos De ganas Sin olvidar Los que van Quedando atrás Desecharlos Descojarlos Hasta de su dignidad Hay miseria No te cuenta Para Tengo Con mirar Hay caminos Que te muestran En la oscura Realidad Sin control Es tan caliente Y va de frente Hoy Pensamiento Disidental Que lo entiende Hoy Es un dirigente Ser vigente Soy testigo De que es tan caliente Hoy Es tan caliente Hoy Es tan caliente Hoy Bueno ahí estaban Nuestros amigos De sin control Y bueno vamos a presentarlos Porque hoy Todos los televidentes De World Channel Quieren saber Cuáles son los orígenes Del grupo Por qué estos géneros musicales Y por qué deciden Este grupo de profesionales Dedicarse a la música La música Que además se hace aquí En la ciudad de Sogamoso Pues en primera instancia Vamos a saludar A John Edison González John Edison Bienvenido a World Channel Latinoamérica Y enhorabuena Pues que nos acompañe Hoy aquí en este mega sábado Muchas gracias por la invitación Giovanni Es un gusto estar aquí con ustedes Compartiendo este mensaje Esta música Para nosotros El reggae es muy importante Porque como docente Que es mi profesión Trabajamos el medio ambiente Trabajamos la unidad Entre amigos Entre hermanos Y el mensaje más importante Creo que es el amor Amarnos todos Y amar nuestra tierra También ¿Ese reggae ¿De dónde fluye? ¿De dónde surge? Es un género que viene Desde la Argentina Esa es la influencia Que nosotros tenemos Esas canciones Son de un grupo llamado Cameleba Desde la Argentina Y el mensaje que envía Es muy positivo Es por eso que nos Llamó mucho la atención Bueno pues ahí está También usted dentro de sus invitados A los alcaldes Me dice que van a venir más alcaldes Y que van a venir sus equipos de gobierno Porque es que la cultura Se necesita muchísimo El grupo Sin Control Tiene un recorrido ya de dos años larguitos Y manejamos pues los formatos de reggae Manejamos el son cubano La musiquita bailable Pero siempre estamos guiados Como por rescatar la cultura Mis compañeros Como ya lo dijo John Edison Él es docente Trabaja en un colegio acá en Sogamoso Mi compañero también es ingeniero Digamos el colegio ¿De qué colegio es? El licio de la presentación ¿Con alumnos? Sí claro Todos mis estudiantes Ya conocen el género Pero bueno Personalmente Soy de profesión enfermero Y trabajo con la parte del folclor Con la parte de la danza folclórica Soy una persona que vive Como muy interesada En que la gente Lleve ese mensaje a su hogar Lleve ese mensaje a sus calles De que la cultura Por ejemplo Como el reggae En este caso No es solamente para llevar Mensajes tergiversados Trastabillados Sino para llevar mensajes Como los que Les estamos llevando El día de hoy El cuidado del medio ambiente El cuidado de los seres vivos Porque es que estamos En un mundo Donde desgraciadamente Nos estamos acabando unos a otros Y dejamos como Y que mejor vehículo Que sea la música Y no la política No los mensajes subliminales Sino esto que estamos observando Hoy aquí a través de las pantallas De Watch Channel Latinoamérica Gracias Yojairo Por acompañarnos hoy Y bueno Y en el bajo Tenemos a Luis Sánchez Luis ¿Cómo va esa movida cultural? ¿Cómo va ese reggae Si es un cubano? Buenos días Muy bien Mira pues Bueno Comunicando compañeros Estamos muy felices Estamos haciendo las cosas muy bien Ya llevamos dos años Tocando Y tocamos de corazón Tocamos porque Nos nace Para dejar un mensaje A los jóvenes Les gusta muchísimo esta música Entonces estamos innovando Con más canciones Con más música Con más géneros Para que les gusten Para que se motiven Y para que Vivan en amor Vivan en paz Y sean Amigos Bueno y ojalá que sigan ustedes Conservando Esa línea De otro género Es otra música Que también se hace aquí En la ciudad de Sogamoso Y en el departamento de Boyacá Y bueno Pues con qué temas nos vamos Con qué género musical Vamos a interpretar un son cubano Que tiene por título El carretero Bueno vamos con Sin Control Y ya estaremos interactuando Hablando Dialogando Con uno de los primeros ganadores De estos tickets de ingreso A este parque temático De Guática Allí en el municipio de Tiba Sosa Ya está acá Ha venido a reclamar su ticket Estaremos hablando con él Para saber un poco de la historia De este televidente Que ha estado muy pendiente De este mega sábado recargado Y lo dejamos con Sin Control Esa agrupación Son Amoseña En el municipio de Tiba Sosa El sitio mío, un carretero alegre pasó Ay, con su tornada y quedó incendida Y luego gira, alegre cantó Ay, por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Ay, con su tornada y quedó incendida Y luego gira, alegre cantó Me voy al transportador A descargar la carreta Me voy al transportador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi perosa labor A caballo vamos pa'l monté 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Trabajo sin reposo Para poderme casar Y si yo le di logra Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Porque campos se le den Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien A caballo vamos pa'l monté A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, tu pala que no recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, tu fila llano, recoge el fruto de tu sudor Bueno ahí están, ellos son sin control y hoy descontrolados aquí en este mega sábado a propósito de lo que es este inicio del mes de marzo escuchando musiquita de La Buena, son cubanos, reggae que ya hayamos tenido a nuestros amigos de herencia vallenata a propósito se me olvidó preguntarle a Juan Pablo Juan Pablo por favor acérquese al micrófono para contactos de herencia vallenata, para contrataciones a qué, por qué medios los podemos ubicar cómo están ustedes en Twitter, en redes sociales, en Facebook Muchas gracias Johnny, nos pueden encontrar en el número celular 311-455-8488 en Face, como herencia vallenata ahí básicamente nos pueden encontrar Muchas gracias a Juan Pablo Mujica de herencia vallenata ahí están los contactos y bueno tenemos aquí un invitado especial a esta hora de la mañana le vamos a pedir que por favor se acerque él es uno de nuestros televidentes que desde las 9 de la mañana ha estado pendiente de este mega sábado 2017 mega sábado recargado y bueno es de el primer ganador de esos tickets para ingresar a este parque temático y finca natural de Guatica allí en el municipio de Tiba Sosa y bueno, muy buenos días, ¿y su nombre? Deiler Arguello Bueno, ¿y cómo hizo? ¿a través de qué medio está observando usted este mega sábado en esta mañana? Por el canal, televisión y transmisión en vivo por Facebook Bueno, ¿usted ya ha ido a Guatica? No Bueno, ¿y qué espera? ¿Vio las imágenes? ¿Cómo le pareció? Conocer, se ve interesante Sí he visto por lo que soy, pues, ciudadano ya pero no, se ve interesante pero nunca, nunca he ido Bueno, le comento que este es uno de los pases que se ha gestionado gracias a nuestros directivos a nuestro señor alcalde del municipio de Tiba Sosa y bueno, pues felicitaciones aquí vamos a hacerle entrega voy a pedir que por favor porte el micrófono vamos a entregarle este ticket para ingreso a Guatica, este parque natural que Carlos Suárez hace ese primer plano de esta boleta de ingreso y de esa manera, pues, para que usted también pueda gozar puede ir en familia allí a este atractivo que es de los más importantes de la provincia de Sugamuxi así que, enhorabuena y que siga siendo usted de estos televidentes de Watch Channel Latinoamérica de Megasada un aplauso para nuestro televidente que viene viene del barrio Manitas las Manitas allí un saludo para todos ellos para nuestros amigos recuperadores también que sabemos nos están observando allí a la familia Chaparro a todas las personas que hoy están muy pendientes de este Megasábado y bueno, aquí recargando baterías para iniciar lo que va a ser este sábado cultural este sábado de música y seguimos con nuestros amigos de Sin Control entonces, géneros musicales variados que hoy llegan aquí a este Megasábado muchachos, ¿con qué tema vamos para seguir? este es un escada con posición propia tiene por título hoy es una invitación a vivir el presente bueno, entonces ahí está Sin Control aquí en este Megasábado de Watch Channel Latinoamérica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La vida siempre tiene que tomar ese tiempo, paciencia, que la felicidad real me es instantánea. Voy, el mejor regalo, voy, con tu tiempo, voy, el mejor presente, voy, dímelo conmigo. Del tiempo no se escapa la existencia, cada cosa y elemento es atraparo, pero si conoces algo del amor, entenderás que todo se tiene en el hoy. Voy, el mejor presente, voy, compartir tu tiempo, voy, el mejor regalo, voy, dímelo conmigo. Las cosas importantes de la vida siempre tienen que tomar ese tiempo, paciencia, que la felicidad real me es instantánea. Voy, el mejor presente, voy, compartir tu tiempo, voy, el mejor regalo, voy, dímelo conmigo. Muchas gracias. Estás viendo el Mega Sábado. Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca. Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca. Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales. Impacto Miniteca. Contactos 310-329-4027. Impacto Miniteca. De Javier Vargas. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, caro el restaurante, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Centro de Servicios de Salud Ocupacional, Médica Job, ofrece valoraciones médicas, exámenes de ingreso, periódicos, egreso, trabajos en altura, cardiovascular. Visiometría y calificación por invalidez. Exámenes de Fonoaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Audiometría, terapias de lenguaje. Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo. Médica Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional, con profesionales en medicina ocupacional, fonoaudiología y bacteriología, con equipos de última tecnología. Estamos en el Centro Comercial Meditrópolis 2, locales 123, 226 y 228, en la calle 14, número 1043, en Sogamoso, Boyacá. Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la Carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666, en Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad. Créditos, cuentas de ahorro y CDT's al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo, usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. Continúa viendo el Mega Sábado. Bueno, aquí seguimos en este Mega Sábado, un Mega Sábado recargado, inicio de mes, de este marzo, porque este año ha pasado tan rápido, meteóricamente, y ya nos hemos dado cuenta de que ya estamos en Semana Santa. En los precios de la Semana Santa, en la semana anterior tuvimos la cuaresma, hace inicio de reflexión, una temporada también para pensar en fortalecernos como familia, nuestros principios, y obviamente una temporada para pensar qué vamos a hacer en temas de espiritualidad aquí en cada una de nuestras familias. Y es por ello que también es ese mensaje para que hoy visitemos el Centro Poblado de Morcá. Es uno de nuestros recomendados allí, la Virgen del Lado de Morcá, en ese santuario, que gracias a la colaboración de la Alcaldía Municipal, del Alcalde Sandro Condía, de la Junta de Acción Comunal de este Centro Poblado, ha mejorado en su imagen, ha mejorado en su organización, y obviamente hay que ir a visitar esa gruta, en honor a la Virgen del Lado de Morcá, la gente que somos creyentes de esta Virgen del Lado de Morcá. Allí estaremos en las horas de la tarde, y hoy seguimos aquí, en este Mega Sábado, recargado, promocionando la cultura y el turismo, hoy ya llegando al cierre de todo lo que ha sido esta movida cultural. Hemos tenido a Herencia Vallenata, ahora tenemos a nuestros amigos de Sin Control, el Alcalde del Municipio de Tivas Sosa, y a esos alcaldes que nos están observando allí, en cada una de sus poblaciones, decirles que están las puertas abiertas de este Mega Sábado de World Channel Latinoamérica también, para que generen sus videos institucionales, toda su pauta institucional, y además que vengan aquí, con toda su oferta gastronómica, cultural, cultural, todos esos festivales que hay que promocionar, las festividades patronales, todo eso tiene cabida aquí en este Mega Sábado de World Channel Latinoamérica. Y bueno, antes de cerrar nuestro espacio a través de este canal local de la Ciudad del Sol y del Acero, decirles que también hay en el municipio de Tivas Sosa, una de estas poblaciones que se ha caracterizado en su oferta gastronómica, por el procesamiento de productos derivados de la feijua, pues estuvimos visitando uno de los sitios más tradicionales de esta localidad, se trata de Feijolandia, y esto es lo que nuestros compañeros de World Channel Latinoamérica pudieron consultar y hablar con las personas que tienen que ver con este renglón de la economía en la tierra de la feijua. Estamos aquí en Tivas Sosa, en el parque central de Tivas Sosa. ¿Me recuerdas tu nombre? Consuelo. Bueno, Consuelo, tú eres la dueña de este negocio, ¿cierto? No, soy empleada del negocio. Empleada, bueno, y aquí me imagino que venden ustedes un excelente, exquisito y delicioso sabajón. ¿El mejor? Sí, mire, ahí está la prueba de que este es el mejor sabajón. Yo no lo he probado, entonces vamos a ver, entramos a ver cómo es la pruebita y vamos a hacer, vamos, vamos, acompáñenos aquí. Está como bueno, de verdad, exquisito. Bueno, cuéntanos, Consuelo, ¿cómo se fabrica o cómo se produce un sabajón? Pues los ingredientes principales son leche, la azúcar, la feijua o depende si es el café o melocotón porque existen esos tres sabores. Este se elabora con leche descremada y con licor, de la licorera de Boyacay, cada botella o cada presentación contiene 14 grados de alcohol. Bueno, ¿y tocan fermentarlos? ¿Cuánto es el proceso? ¿Cuánto se obra? ¿O de una ya se puede vender? Sí, digamos el proceso es de 12 horas, pero por la leche, o sea, como se dice, el proceso de la leche es de 12 horas. Ya después se le agregan los ingredientes y no necesita que fermente ni nada, sino directamente se envasa y ya está para el consumo. ¿Y cómo se llama aquí el negocio? Feijolandia. Bueno, Feijolandia, todos los ingredientes para que vengan aquí y prueben ese delicioso, el mejor sabajón de freijua aquí en el municipio de Tibasosa. Continúa viendo el Mega Sábado. Oiga, y Miguel Parada, Miguel Parada, nuestro colega aquí de World Channel Latinoamérica, sufriendo allá en este municipio de Tibasosa, degustando el sabajón. Pues Miguel nos estará acompañando todos los sábados con esas notas así informales, consultando la opinión de quienes hacen la cultura, de quienes hacen la gastronomía en estas poblaciones boyacenses. Ahí hablábamos con una de las trabajadoras empleadas de Feijolandia, allí en el municipio de Tibasosa. La verdad es que quedé con esa sensación de ir a saborear, de ir a probar este sabajón de feijoa. Ellos han diversificado toda esta producción, tienen bocadillos, tienen un sinnúmero de platillos hechos con base en este producto, en este cultivo de la feijoa. Un saludo para todos nuestros televidentes allí en esta población del departamento de Boyacá. Y como ya lo hemos mencionado, vamos a estar allí en su localidad, televidentes de World Channel Latinoamérica. Recordarles que todos los sábados y durante la semana, también a través de World Channel, nos pueden sintonizar ustedes a través de este cable operador, canal 6 de Cable Oriente. Y a través de nuestras redes sociales, Facebook, allí ingresan World Channel Latinoamérica, señalen vivo. Y ahí podrán ustedes tenernos en sus pantallas para que puedan observar todos los días sábados a estas agrupaciones que nos han acompañado en la mañana de hoy. Vale la pena a ustedes agradecerles al cierre ya de este mega sábado recargado por su sintonía y decirles que estaremos nuevamente con el concurso de todas las administraciones municipales y su apoyo aquí, emitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Sogamoso. Y bueno, vamos a cerrar con nuestros amigos de Sin Control. Hoy hemos tenido SCA, Reggae, Son Cubano. Y bueno, John, vamos a darle a conocer a nuestros televidentes, número de contacto, cómo los ubican ustedes en redes sociales, porque qué mejor que tener nuestros eventos a Sin Control. Bueno, claro que sí, Giovanni, muchísimas gracias, de verdad, reiterado por habernos invitado a este programa. Nos pueden contactar para sus eventos al número 304-444-8059 o también al número 311-206-7726. Nos pueden invitar a sus fiestas de 15, nos pueden invitar a sus velorios, nos pueden invitar, en hecho, toda parte donde necesiten cultura, donde necesiten sabor, donde necesiten bailar. También nos volvemos en redes, John Edison nos va a colaborar. En Facebook estamos como Sin Control Soga, así tal cual, Sin Control Soga. En YouTube nos encuentran como Raga Sin Control. Esas son las dos redes que manejamos por ahora. Bueno, entonces son nuestros amigos de Sin Control, los vamos a despedir con otra canción para que todos nuestros televidentes los tengan en cuenta, sus eventos. Esa es la manera de apoyar el talento sogamoseño, el talento voy a hacer. Y decirle a todos nuestros televidentes que sigan, que sigan ingresando a nuestra página de Facebook para que puedan ustedes lograr uno de estos tickets para el ingreso a Huatica, allí en el municipio de Tiba Sosa y acceder a estas cenas. Una en Pibi High, restaurante Comida Fusión y otra en el restaurante Boyacá Real de la capital de La Feijoa, el municipio de Tiba Sosa. Y a ustedes, amables televidentes, mil gracias por su sintonía de corazón. Próximo sábado los esperamos en ese mega sábado recargado 2017. Gracias a Javier Vargas por su excelente sonido, a todo el equipo técnico y periodístico. También un agradecimiento especial, vale la pena aquí mencionar a Yolanda Larcón, nuestra dinámica presentadora de Canal 6 de Cable Oriente, del Magazine del Oriente aquí en World Channel Latinoamérica. A ella un abrazo allí en su hogar. Y bueno, a ustedes los esperamos el próximo sábado para tener nuevamente esta movida cultural, movida de música, movida de una nueva presentación de alcaldías municipales, delegaciones que estarán aquí y que oportunamente lo estaremos mencionando. Mil gracias por su sintonía, Dios los bendiga. Un fin de semana para pasar en familia recorriendo el departamento de Boyacá y siguiendo en sintonía de World Channel Latinoamérica. Un fin de semana para pasar en familia. Un fin de semana para pasar en familia. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae, se cae. Siento un cambio dentro que se aproxima Aunque entiendo al que resina Pero alcanzo al que camina Tengo bronca, tengo tiempo Por eso canto, no pierdo el tiempo Decís a vidas, las endomías me inspiran Si el amor se cae, todo alrededor se cae Se cae, si el amor se cae Todo alrededor se cae, se cae Los palos, las balas, todo eso que te mata Es la soledad, es el hambre en nuestra casa La confusión es alimento de los dueños Que te matan si pensas Y el vinilo de un lado va Si el amor se cae, todo alrededor se cae Se cae, el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Este es el espacio que necesitaban los artistas, el Mega Sábado, un programa dedicado a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales, con la participación de las instituciones educativas y los artistas de la región. Las mañanas de los sábados, ahora son Mega Sábados, por World Channel Sogamoso, en vivo. Bienvenidos.